Sin contratiempo, así han salido los vuelos de las aerolíneas que operan entre Venezuela y Miami tras el reciente apagón. Solo el pasado viernes, algunos vuelos fueron suspendidos y reprogramados. Me acaban de decir que el vuelo está a tiempo. ¿Su vuelo estaba programado para hoy? Mi vuelo estaba programado para hoy, sí. Me vine la semana pasada, justamente una hora antes del apagón. Durante la falla eléctrica en Venezuela, las aerolíneas trabajaron de manera manual. Catherine Ozuna salió del país en medio del apagón. Su vuelo se retrasó solo algunas horas. Fue bastante incómoda porque mi vuelo salía el domingo a las 6 de la tarde. Estuve allí desde la 1 de la tarde aproximadamente. Tenía un retraso la aerolínea del vuelo anterior, que era un vuelo de Dominicana, por lo que el aeropuerto estaba colapsado, no había luz, se iba a la luz cada cierto tiempo, los chequeos eran manuales. Por razones de seguridad, algunas aerolíneas han debido reprogramar la salida de sus vuelos hacia Caracas para evitar que su personal pernocte en la capital venezolana. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Dorisera Alvarado. El Aeropuerto Internacional de Miami Gracias.